San Agustín Soy Enrique Igar de los Agustinos Recoletos, me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero hablarles sobre el cuerpo de San Agustín. Sabemos que San Agustín muere el día 28 de agosto del año 430, mientras la ciudad de Hipona está rodeada por los vándalos. Sabemos que después de este cerco de los vándalos, la ciudad de Hipona caerá en manos de los vándalos, pero que los vándalos respetarán esta ciudad de Hipona sin destruirla y también sin destruir el cuerpo de San Agustín. No obstante, pasados los años, por ese mismo peligro de los vándalos, que no eran católicos, ellos eran arrianos, el cuerpo de San Agustín fue trasladado a la isla de Cerdeña. Sabemos que un grupo de obispos del norte de África fueron desterrados a esta isla de Cerdeña y seguramente esos obispos llevaron con ellos el cuerpo de San Agustín. Durante unos siglos permanece el cuerpo de San Agustín, los huesos de San Agustín, permanecen en esta isla de Cerdeña. No obstante, en el siglo VIII, al crecer el peligro de las invasiones musulmanas dentro de estas islas del Mediterráneo, el rey de los longobardos, llamado Luit Prando, quiso llevarse el cuerpo de San Agustín desde la isla de Cerdeña a lo que era su ciudad capital, que es la ciudad de Pavía. Algunas versiones cuentan que este rey Luit Prando tuvo que pagar una fuerte suma para rescatar el cuerpo de San Agustín, que según algunos autores se encontraba ya en manos de los musulmanes. Otros relatos solamente nos dicen que el rey Luit Prando lleva estos restos de San Agustín a su capital, a la ciudad de Pavía. El hecho es que los restos de San Agustín en ese siglo VIII se trasladan de esta isla de Cerdeña a la ciudad italiana de Pavía, una ciudad muy cercana a Milán. Aquí los huesos de San Agustín encuentran finalmente su reposo y serán guardados por ese rey Luit Prando en una iglesia que se llama San Pietro en Cheldoro, San Pedro en el Cielo de Oro, el nombre que se da a esta iglesia por la cúpula dorada donde se encuentran estos restos de San Agustín. En el siglo XIII se construyó un monumental sepulcro para San Agustín, un sepulcro hecho todo de mármol, donde serán depositados estos huesos de San Agustín hasta la actualidad. Es verdad que en el siglo XIX, por una serie de obras que se hicieron dentro de esta iglesia de San Pietro en Cheldoro de Oro, los huesos de San Agustín fueron trasladados a la catedral de Pavía, pero en la actualidad se siguen conservando dentro de esta iglesia, San Pietro en Cheldoro de Pavía, los restos de San Agustín. El Papa Emérito Benedicto XVI hizo una visita a esta tumba de San Agustín para venerar los huesos y las reliquias de San Agustín el año 2007. Allí él presidió unas vísperas y pronunció una célebre homilía delante de estos restos de San Agustín. San Agustín, no obstante, recordemos que sigue vivo dentro de la iglesia por sus obras, por sus escritos, por su teología y por su pensamiento. Si queremos encontrarnos con San Agustín, no necesitamos viajar a Italia, a la ciudad de Pavía, para encontrarnos con los restos y el sepulcro de San Agustín. Podemos encontrarnos con San Agustín cuando leemos sus obras. Soy Enrique García de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.